hola cómo están mis bellas amigas del faja hoy les vengo a enseñar la fajita 310 hace tiempo que no hablamos de esta prenda es una prenda moldeadora cómoda con piernas súper cortas tiene un levantamiento de pompis natural y una espaldita media alta como ustedes ven este ya viene incluido con el sostén con tiritas para que sea más invisible y ustedes estén más cómoda lo mejor de esta faja es que tiene doble capa de power net tiene gafetes cierre para obtener un abdomen más plano y como ustedes ven moldea 100% lo que es la cintura disponemos todas las tallas escríbanos para mayor información y para asesorarte sobre tu tallita